Amigos de las redes sociales de Efecto TV, estamos con un personaje con una gran trayectoria en la política mexicana, el señor Díodoro Carrasco. Señor, ¿qué nos puede decir como rumbo, qué va a pasar rumbo al 2012? ¿Cuál es su perspectiva de todo esto que se viene? Mira, yo creo que rumbo al 2012 hay dos grandes componentes que van a ser, digamos, el marco en el cual se va a desarrollar la contienda rumbo al 12. Por un lado, por supuesto, el tema de la inseguridad pública y esta discusión que hay en torno al combate contra el crimen y la delincuencia organizada desde el gobierno federal. Creo que es un tema que va a marcar mucho este proceso y que además va a generar una situación muy delicada en relación a la seguridad misma de los candidatos a la contienda política electoral por el cambio de la presidencia de la república. Número dos, sin duda, el escenario económico. De lo que suceda en el proceso económico este año y el próximo año, dependerá también mucho las condiciones, el estado de ánimo, la actitud de participación de la sociedad en su conjunto y en particular de los ciudadanos que eligen a quienes serán los candidatos rumbo al 2012. Yo esperaría, por ejemplo, que se conserve el ritmo de crecimiento de la economía y en consecuencia de bienestar de las familias, de generación de empleos, que creo que será muy importante para un clima sensible, optimista, sano, saludable rumbo al 2012. Bueno, y el tercer ingrediente, por supuesto, son las pre-campañas, serán las campañas y los candidatos y candidatas mismos en lo particular. Parece ser que el PRI y el PAN tienen muy claras las opciones o incluso ya la singularidad de los candidatos. Y en el PAN, pues como todos apreciamos, habrá una gran contienda interna de aquí a noviembre, diciembre, que va a permitir definir quién será su candidata o su candidato. Así que yo veo en ese contexto y en ese escenario la ruta hacia el 2012. ¿Y podemos vislumbrar una ciudadanía más activa? ¿Se vislumbra ya desde ahorita eso? Mira, yo lo que estoy observando con mucha claridad es que además de las militancias y de los núcleos duros de los partidos políticos y de sus simpatizantes, hay una efervescencia creciente de la sociedad, precisamente asociada al primer tema que mencionaba, que es el tema de la inseguridad. El movimiento por la paz y la justicia en México, por ejemplo, de David Sicilia, que va a terminar el 10 de junio en la toma simbólica de Ciudad Juárez y en la firma de un pacto nacional, pues se está hablando de la preocupación, pero no solamente de la preocupación y de la inquietud, sino de la acción que están tomando, a mi juicio, positivamente, a mi juicio saludablemente, grupos sociales que están buscando alternativas distintas, mecanismos distintos de combatir estos fenómenos que han agraviado y dañado a sus propias familias. Y yo creo que en ese tema, como muchos otros temas, de derechos humanos, de buscar empleo, de buscar espacios para la participación de los jóvenes, de movimientos como el magisterial, con otras connotaciones, de acciones de grupos de sociedad civil, van a ser un ingrediente, espero, muy positivo en la participación social. En tanto, la canalicen esta energía y esta participación a través de la vida institucional, a través del voto.